sus asientos, vamos a dar comienzo a la segunda sesión de esta jornada. En esta ocasión, y de hecho creo que vale la pena hacer el comentario, en noviembre pasado, a lo largo de un seminario organizado también por ambas academias nacionales de medicina en torno a la vacunación de los adultos mayores, nos percatamos de la relevancia que tiene el abordaje de los factores de riesgo que a final de cuentas determinan la calidad del envejecer en el momento oportuno. Y el momento oportuno no siempre es cuando se tienen ya 80 o 90 años. Y decidimos dirigir nuestra mirada hacia la edad media de la vida y más allá de la vacunación, que también en muchos de sus aspectos el momento más oportuno para iniciarla con miras a lo que puede ocurrir en la vejez son los cincuentas. Hay muchas otras acciones que pueden llevarse a cabo a partir de ese momento de la vida para con una visión de curso de vida justamente aproximarnos a una promoción del envejecimiento sano y activo, interviniendo desde temprano sobre los factores que sabemos podemos modificar. Esta sesión será copresidida por el doctor Daniel Couturier, quien es el secretario perpetuo de la Academia Nacional de Medicina de Francia y por el de la voz, el Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Tienen ustedes a la vista la lista de los participantes. Vamos a comenzar enfocándonos en los determinantes económicos y sociales, cuyo peso relativo es muy importante en el determinismo del proceso de envejecimiento, todos lo sabemos, y la doctora García Peña nos ayudará a comprender mejor el cómo y el porqué para dar curso después a la presentación del doctor Claude Jafiol sobre las alteraciones de la nutrición, el envejecer y la longevidad. El doctor José Alberto Ávila Funes, factores de riesgo de la patología musculoesquelética en la edad avanzada y un tema clave que ha elegido el doctor Jean-Pierre Michel, que es sin duda el de la prevención de la fragilidad y por ende la prevención de la dependencia. La dislipidemia y la hipertensión son temas que serán tratados por el experto nacional en el tema, el doctor Carlos Aguilar Salinas, con quien acabo de hablar al teléfono, está por llegar. Él me ha confirmado que nos va a alcanzar en unos minutos y contaremos con su presencia para discutir ese tema y cerrar con la presentación del doctor Jean-Pierre Ollier en relación a los factores que determinan en buena medida, desde la edad media de la vida, la instalación del deterioro cognitivo al avanzar en edad. Y quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes la publicación del número especial de la Revista de Salud Pública de México. Este número acaba de ser publicado hace un par de semanas. Lo presentamos en una reunión en este mismo recinto con la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en un taller sobre política pública en envejecimiento basada en evidencia y este volumen está enteramente dedicado a trabajos que se han efectuado a partir de la encuesta mexicana de envejecimiento y salud. Es una encuesta longitudinal que comprende a 15 mil personas a nivel nacional, a quienes seguimos ya por la cuarta vuelta en este año y los hemos venido siguiendo desde hace 15 años. Esta encuesta sigue el modelo del Health and Retirement Survey de los Estados Unidos y ha sido financiada por el Instituto Nacional del Envejecimiento también de los Estados Unidos. Y realmente el número es interesante porque en particular tres de los artículos se refieren al tema de la obesidad y ya con esa perspectiva de curso de vida y sobre todo en un seguimiento longitudinal que nos permite entender mejor los mecanismos en juego. Les invito a todos ustedes a su lectura. Fuimos cuatro los editores, yo mismo, el doctor Alberto Paloni de la Universidad de Wisconsin, Marta María Tellez Rojo del Instituto de Salud Pública de México y la doctora Rebeca Wong de la Universidad de Texas en Galveston. Y este volumen fue el resultado de un taller que condujimos en el 2013 con un grupo de investigadores en donde se hicieron una serie de presentaciones. Después tuvimos un taller metodológico sobre análisis longitudinal de bases de datos y participaron 27 investigadores, 13 instituciones, 6 en México, 6 en los Estados Unidos y una en Francia, el ISPED, el Instituto de Santé Público de Développement de Bordeaux. Y este estudio de salud y envejecimiento en México es fundamental. Es el estudio más vasto que existe en América Latina sobre el envejecimiento. Comprende, como les decía, una población mayor de 50 años, de 15 mil personas, 15 mil mexicanos, con una tasa de respuesta de 85% al cabo de 15 años de seguimiento. Realmente, y los invitamos también a conocer la encuesta y, ¿por qué no?, a explotarla. Está disponible para que cualquier investigador en cualquier parte del mundo que así lo desee pueda trabajar con ella. Y también, otra primicia, la doctora Carmen García Peña, que aquí nos acompaña, es la editora principal, junto con otro investigador francófono de nuestro equipo, el doctor Medeulíces Pérez Cepeda y yo mismo. Estamos presentando este libro sobre aspectos metodológicos de la investigación en envejecimiento que creo que también pudiera interesarles. Sin más, agradezco su atención y cedo la palabra al doctor Couturier para dar inicio a la sesión. Gracias. Gracias.